Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hacer, Chip, una tier list de Skibit Toilet. Vamos a organizar a todos los Skibis y bueno, a los titanes para ver más o menos en dónde se encuentran, ¿no? Ya está bien, por los jajas. Y bueno, obviamente yo ya tengo en mi cabeza quién va a ser el mejor, el tier super super SS. Pero bueno, primero hay que empezar por lo más básico. Ok, aquí está la tier list. Vamos a empezar por los más, desde los Skibis más débiles hasta los más potentes. Bienvenido a Doctops. Aunque ya te digo yo que habían tantas variantes que me salté unas, me cansé. Son demasiados, demasiados Skibis. Bombardeen a los Skibis. Ok, pues aquí está la tier list. Y aquí una buena cantidad de Skibis y Toilets. Sí, un montón de variantes. Bueno, vamos a empezar por los más pequeñitos, los más débiles. El Skibis y Urinal. Sí, ahí están, ahí están, por los jajas. Simplemente dije, oh, variante. Así que los añadí. En términos de poder, ¿saben? Los Skibis y Urinales son iguales a los Skibis y Urinales. Pero bueno, estos no sé. Estos supongo que se mueven en las cañerías, ¿no? Nunca más volvimos a ver a estos porque los Skibis necesitaban movilizarse. Skibidi más débil, el gatito. Así es. Skibidi Toilets tiene un Skibidi gato ahí. Si no se acuerdan, es en este capítulo cuando el cameraman infiltrado, ya saben, el espía. Pues va, toma fotitos, ahí va grabando y luego explota. Y pues creo que el gato murió en esa misión, ¿verdad? La explosión lo mató a él. Creo que ya sí se murió. F en el chat fue el Skibidi gato. Creo que era amigable, solo estaba ahí como mascota. Mascota del científico y de los ingenieros. Porque sí, en ese mismo capítulo había un ingeniero. ¿Ustedes creen que el Skibidi ingeniero era más fuerte que estos? Estos, esperen. Vamos a subirlos un grado más porque ahora que lo veo bien el gato, lo estoy diciendo que es inofensivo, que era una mascota. Así que lo vamos a dejar aquí. Este Skibidi es más inteligente, pero supongo que está en el mismo nivel de poder. Su inteligencia no cuenta como poder, ¿verdad? Aunque el científico no diría eso. El científico me va a papear. No lo sé. Bueno, por ahora vamos a poner a los más débiles ahí abajo. O los que son inofensivos casi. Ok, pues ya que estamos hablando de Skibidi normales, creo que el Skibidi... Negro. ¿Y qué van a poner? Sí, curiosamente este Skibidi es una variante. DaFuckBum le dio a los Skibidis un baño color marrón. Así que ahí está, es Skibidi. No recuerdo en qué capítulo viene, pero ahí está. Ok, sigamos, sigamos. Joder, no me funen, no me funen. Es chiste de DaFuck, es chiste de DaFuck. Tenemos a los Skibidis normales. Estos todos son iguales, son iguales, solo que son variantes. Este es el primer Skibidi y el Skibidi mal de 07, ya saben, el que comenzó todo. Pues ahí está, al mismo nivel de poder que todos, al parecer. Creo que lo mataron. Un Big Cameraman lo lanzó contra un edificio y explotó. Creo que ese fue su final del primer Skibidi. Tampoco era tan importante. ¡Ah, este Skibidi! ¿Recuerdan que hay un Skibidi chiquito? O sea, hay gente chiquita en Skibidi Toilet que, no sé, ahí está bailando, haciendo breakdance. Un G-Man, un Gordon Freeman chiquito. Creo que hay gente pequeña en ese lugar y, pues, los Skibidis pequeños se encargan de cazar a esa gente. Así que peligrosos para la gente pequeña son, pero no hay tanta gente pequeña. Así que casi inofensivo para nosotros porque no nos van a hacer mucho daño. Tal vez los pateamos allá como si fuesen unas cucarachas. Así que junto al gato. Skibidi chiquito y gatito. Ok, Skibidi helicóptero. Este apareció por primera vez con el Boss Toilet, creo, en la reunión. Este tiene más movilidad, así que no sabría decirlo. Es más fuerte que los otros Toilets por eso. Porque de este no vas a poder escapar muy fácil, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí porque no hay tantos niveles, ¿saben? Ok, este Skibidi helicóptero es un poquitín más fuerte que ellos porque se mueve más fácilmente. Puede capturar más humanos o lo que sea. Pero sí, tiene el mismo nivel de aguante. Simplemente más movilidad. Ok, Skibidi parásito. El Skibidi parásito, uff. El Skibidi parásito no sé qué es, ¿eh? Porque, ok, es como una cucaracha pequeña. O por lo menos el que infectó al Speakerman si eran grandes. Pero no sabría decir porque cuando infectaron al Didan, Speakerman les dio tantos problemas que obviamente no es débil. Pero es como que una herramienta más que cualquier otra cosa. Así que no sé. Supongo que vamos a crear un ranguito que sea para utilidad. Sí, vamos a poner ahí utilidad. Ok, pues ya cree el ranguito S. Utilidad significa que puede ser muy útil. Utilidad es que es como una herramienta y que puede ser muy fuerte si es que se logra dar su función. O muy débil y si es que no se logra, ¿no? Porque es muy difícil de darse. Así que ahí lo dejamos. Sí, sí, sí. Es un poco confuso, lo sé. Pero qué se le va a hacer. O sea, literalmente si el científico creaba más de esos Skibidis y se esperaba a los otros titanes. Skibidi bañera. Otra variante. Esos Skibidis normales, pero con tres cabezas. Son más fuertes que estos Skibidis. Claro, pero... Porque son tres cabezas. Pero bueno, me los voy a dejar aquí ya que... Y no quiero crear tantos niveles que todavía faltan unos Skibidis que son muy poderosos. Skibidi policía. El Skibidi policía era de color plomo, ¿eh? O sea, quisieran más fuertes. Aún no. O no sé. O sea, sí son más fuertes que esos Skibidis normales, pero... Yo creo que da igual porque si son pequeñitos, pues los cameraman igual se los comean. Sí, vamos a dejarlo ahí también. Skibidi policía gigante. O bueno, mediano, ¿no? Hay cuatro tamaños en los Skibidis. El pequeñito, digo, el normal. Uno un poco más grande. Uno un poco más grande. Y uno un poco mucho más grande. Y luego ya están los... Bueno, creo que los Titanes por ahí. Así que aquí encaja este policía. ¿Para cuál me es plomo? Así que chido. Skibidi helicóptero ya con arma, ¿no? Este sí va más arriba. Porque aparte de eso es plomo. Ya es más fuerte. Creo que es de tamaño mediano. Oh, el Skibidi. El Skibidi que pegaba fuego. Este se enfrentó a un Titán y obviamente se lo comearon. Así que creo que este ya es... No sé si grande o muy grande. Vamos a dejarlo en grande por ahora. Luego lo cambiamos. Es un Skibidi pequeño con Jetpack. Este fue el Skibidi que se papearon. Recuerdo bien. Que va a ir en los pequeños. Yo no creo que este sea más fuerte que un Skibidi con arma o un Skibidi mediano. Yo creo que el tamaño es lo que importa. No importa cuántas variantes le pongas a un Skibidi. Dependiendo de su tamaño va a significar que si es que un Skibidi es más grande simplemente es más fuerte. Por el tamaño de la cabeza y eso. Así que ahí te quedas igual con Jetpack. Ok, este es un Skibidi mediano también. Lo voy a poner más arriba porque este Skibidi mediano pues ya no. A pesar de que no tiene nada pues por su tamaño ya. Es mediano, ¿no? Yo lo veo igual que... Son similares. Tal vez es pequeño, ¿no? No sé. Yo pensaba que era mediano. Porque tal vez es pequeño. Dejámoslo en pequeño. Se ven iguales. Miren, está el Male 07 y el Male 09 ahí. Se ven iguales. El Skibidi científico. Pero este es antes de su upgrade. En términos de pelea. Pero es que este también es utilidad. Ha escalado. Además ha creado a los parásitos. Lo vamos a dejar en utilidad ahí. Porque aunque no es fuerte el Skibidi científico. Es que ha cargado creo todo a los Skibis. Sin él no serían nada, la verdad. Es un crack ese científico. Ah, los Big Cameraman infectados. Pero los Big Cameraman infectados. No lo sé, Shen. Mediano. Él puede matar a este helicóptero. A este científico. Y bueno, ya está por ahí. Claro, claro. Ok. El humano. El humano es como un Big Cameraman. Pero con cabeza de Skibidi. Así que también estaría en esa categoría. Ok. El Skibidi terrorista ya con lanzacohetes. Creo que es similar a un mediano. Pero es que no sé si contar las herramientas tanto. Porque un Big Cameraman con lanzacohetes. Se tiraba a estos Skibidi sin problema. Así que esas herramientas. Bueno, armas. Cambian un poquito. Su nivel de poder. Pero bueno. Están por aquí creo, ¿no? Sí. Este Skibidi apareció creo que con el científico, ¿no? Skibidi con lanzacohetes y un jetpack. Recuerdo que era grande. Era más grande que estos. ¿No? Si era más grande que estos debería estar aquí. Mi cuatro lanzacohetes. Está entre estas dos líneas. No lo sé. Vamos a dejarlo aquí. Sí, sí. Que esté por ahí. Un Skibidi con lentes. Bueno, esa es herramienta. También lo voy a dejar aquí. O sea, a los Skibidi les da problemas. Pero sigue siendo un Skibidi pequeño o normal. Skibidi bombardero. Este Skibidi fue cumeado tan rápido que no sabría. O sea, sí es fuerte creo. Y grande. Pero lo voy a dejar aquí porque no duró nada. Parpadeé y explotó el tipo. Este es un Skibidi con cuchillas. Los voy a dejar aquí a todos estos Skibidi. Porque simplemente por el tamaño y así tengan herramientas. Van a ser mejores que estos primeros Skibidis, claro. Pero mejores que estos no pueden. Simplemente su tamaño no compensa. El único que compensaría sería el Skibidi grichado. Que ese sí. Pero por ahora estamos bien así. Eso sí, los voy a poner así como que al final. Para que se note que son más fuertes. Así tienen su propia escalita ahí de poco a poco. Este es más útil que este. Algo así. Ok. Un Skibidi gigante ya es, ¿verdad? Sí, es casi del mismo tamaño. Y con un montón de sierras. Se parece mucho al que el Titán Cámara se comió, ¿verdad? El Titán Cámara mató a un Skibidi que le arrancó una sierra. Tal vez era el upgrade este. Aunque si esto era del capítulo 65. No creo que le hayan podido ponadear en tan poco tiempo. Bueno, podría ser. El Skibidi que tiraba rayos lásers y volaba. Murió muy rápido pero era mediano. Por volar podría ir aquí, ¿eh? Este era casi como un Boss Toilet que volaba, si lo piensan bien. Solo que podían jalar de su cadena y por eso murió muy rápido. Ok, lo voy a dejar ahí porque se mira épico con sus rayos láser. El Skibidi terrorista. Bueno, este ya era más grande. El Titán Speakerman tuvo un poco de problemas con él. Pero igual lo mató, así que sí, ahí queda. El Skibidi platillo volador, ya saben. El Astro Toiletese. No sabría, ¿eh? Tiene una habilidad fuerte que hace que no lo puedan matar. Sin embargo, este no le hace daño a los titanes porque es muy pequeño para hacerles daño. Así que... Va a estar más arriba que estos. Pero no puede estar más por encima que estos porque tampoco están... Ni siquiera puede dañar de muerte a los titanes. Así que... Sí, creo que aquí está bien. Es muy molesto para los Kameramans pequeños. Para helicópteros y cosas así que son simples. Además, aún no hemos visto que hace subgrade. Creo que lo gradearon un poquito con esa cosa que tenía en el cuello. Pero... El Astro Toiletese debe estar por aquí, sí. Es que creo que es utilidad también. Porque esa habilidad que tiene lo hace muy roto y útil. Así que lo vamos a dejar aquí. Va a depender de su habilidad. No de su tamaño. Ok. El Skibidi o el Skibidi sacerdote es mediano. Recuerdo que estaba repartiendo la palabra del señor Skibidi. La palabra del Skibidi. Bueno, murió rápido, pero ahí está. Mediano, mediano, por ahí. ¿Qué es esto? Está muy pequeña la imagen. No alcanzo a ver. Ah, es el Skibidi trípode. Era grande porque era un trípode. Y tenía rayos láser. Así que aquí creo que también. Este tipo de Skibidi son los que los titanes matan rápido. Pero los distraen un poquito. El Boss Toilet. El Boss Toilet estaría aquí también. Pero la primera. Claro, sin upgrade. Creo que tuvo como 3 upgrades. Tiene muchos upgrades, eh. Sin nada más que decir. Ese Boss Toilet es simple. Simplemente es grande y tira rayos láser. Ah, y no le puedes jalar la cadena. Muy bien. El Skibidi glitchado. También es utilidad, supongo. Porque su poder es lo que le da la fuerza y todo eso. Sin embargo, si le pones una Tibi Woman en la cara, pues no hace nada. Se duerme. Así que sí, depende de su poder. A estos Skibidi solo los vences por obra y gracia de Davuk Bum. Cuando ya sabes, te da algo, ¿no? Una herramienta o algo. Se inventa algo para detenerlos. Porque si no, no pueden. A ver. Es Skibidi mafioso. Ay, Dios. Tú no. Este es mediano. Bueno, en teoría sería un problema para los Cameraman, pero es un chiste para Davuk Bum, así que... No sé dónde ponerlo. Chiste, ya. Es un chiste. Vamos a ponerlo aquí. Al Skibidi mafioso nunca le hemos visto matar a un Cameraman. Por eso está en inofensivo. Y papeables también, papeables. El Skibidi helicóptero con lanzacohetes. Aquí también. Sí, es lo mismo. Un mediano. El Skibidi que distrajo. Este también estaba casi al nivel del Boss Toilet. Tenía dos rayos láser. Y bueno, era grande. Ajá. El Skibidi DJ. El Skibidi DJ no lo hemos vuelto a ver. No sabemos si es del futuro, de dónde. Le estaba haciendo bailar a los humanos de los Skibis. Y luego mató al Cameraman que grababa todo eso. Debe estar aquí, claro. En términos de poder. Solo que tiene alta facha, eh. Por eso, junto al ingeniero. Ambos tienen... Son especiales. Tienen skin. El Skibidi Araña. Creo que va con estos, ¿no? Skibidi Araña por aquí. Sí, está bien. Por ahí. Es que el Skibidi Araña es un poco mediano. Y con las patitas como que se hace más grande aún. Sí, creo que está bien. Titán Speakerman infectado. El Titán Speakerman infectado era fuerte. Pero como los parásitos no controlaban tan bien, no alcanzaba a pelear. Así que creo que aquí está, ¿no? Claro, sí podría vencer a todos estos, este speaker manifestado. Sí. El Skibidi de metal ese que destruyó al Cameraman. ¿Este dónde iría? O sea, sí era fuerte porque tenía como que utilidad más. Literal, mató a un ejército de Big Cameramans y Cameramans, ahora que lo pienso bien. Era fuerte, pero se sacrificó para destruir el escudo del Titán Cámara. No sé, ¿es utilidad? Lo usaron como si fuese una utilidad. El Boss Toilet lo mandó a morir. Pero en términos de poder, sí estaría por aquí, junto al Boss Toilet normal. Yo creo que si este se le tiraba en la cara al Boss Toilet, lo mataba. Así que, a ver, estaría aquí y en utilidad. No sé, no me he decidido. Lo voy a dejar en utilidad porque Dafu Boom lo utilizó como si fuese una herramienta. Y no tenía ni miedo a la muerte ese tipo, así que sí. Hay que dejarlo ahí. Fue bueno para la trama. Ah, es el Skibidi mediano. Ok, este es mediano. Simplemente, su único poder es ser mediano o grande. No, sí era mediano, creo. Ah, no lo recuerdo bien. Skibidi Terrenator. Este Skibidi partió por la mitad a varios Cameramans. Era pequeñito, pero era peligroso. Así que yo creo que está delante de estos, eh. Delante de todos los Skibidis normales. Sí, explotó muy rápido, pero... Sí, tenía alta facha, ahí queda. El Skibidi Siamés. Este era grande, grande, grande. Debería estar por aquí. Incluso era más grande que el... Creo que aquí, ¿no? Pero el Titán Cámara se lo comió. Ok, que esté aquí. ¿Es algo que un Titán podría vencer? Claro, no tenía más habilidades que estar fusionado y ser grande y tener tres cabezas. Así que se queda aquí, eh. El Skibidi al que le arrancaron el brazo y le dio un nuevo upgrade al Titán Cámara. Creo que aquí también. Este es uno grande que pudo distraerlo por un buen rato. Creo que más que estos, ¿no? Estos de aquí, por ejemplo, se los papearía súper rápido. Pero bueno, ya está por ahí esa categoría de Skibidis gigantes. Este Astro Toilet... Utilidad también porque no se sabe con ellos, eh. Por ejemplo, hasta ahora no lo hemos vuelto a ver. No sabemos si estaban actuando para hacerles creer que iban a traicionar al impostor. Porque ni siquiera sabemos si hay un impostor en realidad porque hasta ahora no aparece. ¿Qué tal se murió de verdad el Obos Toilet? Y nadie se da cuenta. Así que vamos a dejarlo en utilidad para la trama. Ya la Fugum sabrá bien si darle más poder. Que en términos de poder no les debería ganar a uno grande, ¿no? Pero este de aquí, recordemos que logró detener la cabeza del Obos Toilet sin problema. Así que no sé, lo aturdió. Bueno, utilidad se quedará. El Skibidi Calavera. Este de aquí lo mandaron a morir prácticamente. O sea, si era muy útil y todo, pero creo que el científico lo teletransportó para que, bueno, se quedara ahí a morir, ¿no? Revivieron a uno de los grandes que murió a manos del Titán Cámara. Solo para hacer eso un rato. Así que, sí, creo que está bien aquí y estaría también en utilidad. Vamos a ponerle utilidad porque literal, lo enviaron a morir. No quería tanto pelear. ¿Era fuerte? No sé, es que el Titán Cámara lo papeo, lo papeo. Skibidi Hydra. Este iría con los pequeños. No, el Skibidi Hydra creo que va con los medianos. O sea, si era pequeño, pero creo que podría hacer tanto daño como un mediano. Sí. El Skibidi Horno. Uf, este es muy grande. El Skibidi Horno es de los más grandes que he visto. Murió rápido, pero sí, estaría aquí. Más fuerte que todos estos. Entonces, no que este debería ser más fuerte, pero... Ah, cuando los titanes los humillan ya no se sabe bien. Ok, el Boss Toilet. Este va aquí, sí, con su primer upgrade, con los rayos láser normales. Luego de eso, el Titán TV le metió uno en la cara y volvió con más rayos láser. Pero... No sé, el Titán Cámara lo papeo tanto que... Este Boss Toilet, la verdad, yo no lo considero más fuerte que... El Titán Spikerman infectados, todos al mismo nivel. Eran panitas. O tal vez porque era miedoso. Tal vez si peleaba con ganas y lograba ganarles. Bueno, ahí está. Está desmeritado. El Skibidi Soldado que mató al Titán TV. Este va aquí también, en grandes. Skibidi Kamikazes. Estos van en utilidad. Los Skibidi Kamikazes. Creo que eran tres, cuatro. Pero ya te digo yo que están rotos, ¿no? Si lo piensan bien, están rotos. ¿Qué le cuesta al científico conseguirse como unos, no sé, unos 18 de estos con ganas de morir? Y volvérselo a enviar al Titán Cámara. No hay forma de que se salve. Están rotos. La única explicación para la que no haya más Skibidi Kamikazes es que tengan miedo a la muerte. Y bueno, eso explicaría por qué no hay más. Pero si consiguiera más, sí, podría matar al Titán Cámara sin problemas. Sin esforzarse. Así que lo voy a poner en utilidad. Esto depende de la trama. Son los más rotos, ¿eh? Muy rotos. El Skibidi ciego estaba en los grandes. No tan grandes. Por aquí. Está grandecito. El Skibidi soldado no hizo nada con su sacrificio, pero sí, era grande. Era grande. El Skibidi que partió a la mitad a esas cámaras... Era mediano, ¿no? El más fuerte de los medianos. No era tan grande como estos. No podría ganarles ni loco. Era muy pequeño. Así que creo que está bien aquí. Como el más fuerte de todos los medianos. El Skibidi policía también era mediano. Literal, un Big Cámara con dos lanzacuetes le ganó. No creo que un Big Cámara con lanzacuetes pueda matar a estos de aquí arriba. Pero sí a este. ¿Qué? Se queda aquí abajo como más fuerte que el que usa Sierra, supongo. Creo que mató más Cámara Mans. Skibidi con cuatro espadas. Este era grande. Lo papearon, pero era grande. Así que va por aquí. Detrás del soldado, más o menos. Mejor delante del soldado. Yo creo que tiene más facha que el soldado, la verdad. Skibidi soldado 2. Otro Skibidi soldado grande. También va aquí. Pero no hizo nada porque no lo dejaron pelear los titanes. Pero se entiende que está por aquí. Ok, el impostor. Si es que hay un impostor o el Bostolet original era, no sé. Pero este se hizo el pare a los dos titanes a la vez. Él solito. Literalmente les estaba dando problemas. Así que aquí va. Si tenía unos refuerzos, quizás se llevaba uno. No sé, pero ya está. Es más fuerte que el Bostolet ungradeado. Sí. El Skibidi con cierre y pinzas. Aquí iría. Mantó muchos Cameraman. No era tan grande como este. Aunque ya creo que rivalizaría bastante con algunos, ¿no? Por ahí. Skibidi bañera. Este es un Skibidi gigante. Lo comieron rápido. Así que estaría por aquí. Es que era grande. Muy grande. Pero no hizo nada. Todos estos de aquí los Skibis son papeados por titanes siempre. El Skibidi most critical. Recién entendí la referencia. Este iría aquí abajo. Detrás del policía. Pero sí, creo que tenía poderes interesantes. Ah, el Skibidi con patitas de cangrejo. Creo que también va por aquí. Era pequeño, pero aquí. Junto al de sierra. Por ahí están. Sí, creo que está bien ahí. El Skibidi con sus lentes para evitar a los crimen, creo. También es mediano. Y va atrás de... Por aquí. Junto al humano. Bueno, todos estos son iguales. Casi no hay tanta diferencia. Skibidi con dos sierras. Estiría en los grandes y molestos. Grandes y molestos. Oh, el científico. El científico. Estiría en ese, ¿no? No sé. Porque si vieron el último capítulo, saben que tenía el ojo carmesí. Y estaban muy confiados. Así que puede que se haya upgradeado y no nos dimos tanta cuenta. O es un impostor. No sé. Aparte, este también es utilidad. Porque según la trama, puede tener cositas, trampas y todo eso. Ok, dejémoslo en ese. Sí. El científico vamos a sobrevalorarlo. Puede cambiar porque esto depende ya de cómo le da. Pero como es inteligente y todo eso, yo no creo que vaya así sin más a morir. Así que debe tener algo. ¿Verdad? Ok. El científico, digo, Skibidi Mediano. Este va un poco más atrás. Lo acuchillaron bien feo. Ahora que lo recuerde, este Skibidi, el titán tuvo que matarlo, ¿no? Era más como un parásito, bueno. Skibidi Mafioso. Este va en los papeados. Sección, papeado. ¿Era fuerte? No importa si era fuerte. Skibidi sin boca. Este va también por aquí. Era pequeño, ¿no? Pero era más fuerte que el Terrenator. No sé. Por ahí. Por ahí están. El Skibidi que se papeó el titán TV. Este era grande. De los que distraen. Aquí. El Skibidi cuestionable. Con diseño cuestionable. Y el último. El Skibidi humano. Ah, me olvidé de tomarle foto al otro humano. Esperen, esperen. Voy a tomarle foto. Ok, tenemos a los dos humanos. Los humanos ya están por aquí. Por aquí. Son como los medianos, pero tienen más inteligencia que estos. No tienen tanta utilidad, eso sí. Son rápidos quizás. Bueno, ahí están. Ok. Creo que ya terminé. La zona de Skibidi está terminada, señores. Ok, pues la Tier list queda así. Los más papeables. Inofensivos. Los normales, ¿no? Y aquí son normales. Mismo tamaño. Luego están los medianos. Bueno, estos son fuertes, así que pueden vencer medianos sin problema. Luego están los grandes, que los titanes pueden vencer. Y quizás el cameraman glitchado puede mínimo dañar sus ojos y esas cosas sensibles. Luego están ya los titanes. Bueno, los voy a poner encima de utilidad porque creo que le resta, ¿no? Utilidades. Utilidades. No, no están por encima de nadie. Son como... Ya dependen de Dafu. Quizás la araña no, ¿no? La araña estaría por aquí junto a los Big Cameraman. Eh, por aquí estaría. No importa. Eso no supe dónde ponerlo, así que dije... Ah, vamos a hacerlo así rápido. Luego están ya los titanes. Bueno, puse a los titanes aquí abajo al primer titán cámara y al G-Man, que eran como que débiles. Luego al Speakerman... Bueno, creo que este le ganaba, eh. El Speakerman estaba un poco débil. Ah, sí. Me gustaría el titán TV, que se comeaba al impostor sin problemas él solo. Luego el científico, que es muy inteligente. Luego el titán cámara upgradeado, que es... Uff, es el más fuerte que he visto hasta ahora. Y este de aquí, el supuesto upgrade. Ojo, esto no lo hemos visto aún, pero yo supongo que... Que va a ser más fuerte que el titán cámara y todos estos. Es más, miren, vamos a crear una categoría para él. S, S, S. Ok, aquí estaría. Y terminamos, ya me cansé. Esto es largo, eh. Yo pensé que iban a ser poquitos, pero son bastantes. Me cansé.